Música Música que no se quede mal no me enamoré de mi mayor estaré en Roma por fin de luz y solo quiero que no se quede mal que no se quede mal no me cago no me cago no me cago la guardia no me cago la guardia Por favor, déjenos bailar Por favor, déjenos bailar Y no es la hora de que no hay yo Estar en Roma, en línea y por Solo quiero que no déjenos bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!